Sí. Aquí andamos en patina esta y esta quota. Dale. La aplicación de esa quota. Claro, ahora vamos apretando. Vamos a prestar atención. Que se aplica el voto de vuelta. Y nosotros proponemos que se ponga una moratoria a esa quota. Y se abra entonces un video a los universitarios. Para encontrar un juego a las que están dos ustedes. Uuuu. Yo siempre voy a llevar porque realmente hemos venido aquí para informar en los nuevos proyectos que se van a llevar a cabo en la universidad, ¿verdad por ti? Si, pues, si quieres, vamos a estar discutiendo todo bien. Entonces, yo quería decirles que vamos a cortar la torre de la universidad, que la vamos a vender por IBE. Eso es. Eso es. Hay un mínimo, hay un mínimo. Si, vamos a vender la torre y también las presentan que están en los alrededores, y las vamos a llevar a la patinería de Walmart. Los estudiantes aquí escogieron a sus representantes, al comité de representación, ¿saben trabajar eso? Que el organismo... ...que los estudiantes dijeran, no nos vamos a reunir con la Junta del Síndico, nos vamos a reunir con otros que nosotros hemos decidido. Estoy seguro que el gobierno diría... ¡También! Por eso queremos quitar la torre, porque va a pasar por debajo de la torre, y por ahí va a seguir diciendo, si, 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 si. Todo se mueve la gente y la bicicleta. Ah, la libertad de expresión, ¿te acuerdas que la hemos puesto? Estamos aquí en libertad de expresión, pero la tengo debajo de... No, pues, quiero decirte que también la vamos a vender, tanto como parte de libertad de expresión. Algo más, ¿por qué no? ¿Cree que está luchando por algo que es? Muchas gracias. No hay peor ciego que el que no quiere hoy. Muchas gracias. Muchas gracias.